El próximo 10 de noviembre se celebran elecciones otra vez y como no puede ser de otra forma porque se lo debemos a los animales y a todas las personas que nos apoyáis, PACMA volverá a estar en las urnas en los colegios electorales de toda España defendiendo los derechos de todos los animales. Somos la única opción política para ellos y contamos con todas las personas que nos apoyáis para seguir dándoles voz. La mejor manera de medir la importancia que tienen los animales en nuestra sociedad son los votos al partido animalista. Esta vez no tenemos que recoger avales, al repetirse las elecciones una modificación de la ley que se hizo en 2016 admite los que presentamos ya en abril y concurriremos como digo de nuevo en todas las provincias defendiendo la voz de todos los animales.